bueno pues ahí está Mateo, aquí está su anillo de graduación vamos a ir a empeñar a copiar bueno pues ahí están los regalos de Mateo ahí está el DJ amigos bienvenidos al canal del señor barbudo miren me acaban de mandar por unas barras de hielo o también por unas tortillas no quisieron echar tortillas estas mujeres quiero compartirles que hoy es la fiesta de graduación de Mateito hoy termina el kinder, hoy es la clausura quiero compartirte así que te invito a que no te pierdas este video porque comenzamos bueno y con respecto de que ando de mandadero quiero decirles de que quien no nace para servir no sirve para vivir así es amigo ya terminó la clausura espero que mis asistentes hayan grabado algo voy a ver si puedo esperar a Mateo aquí a ver si viene bueno pues me comunican que Mateo ya vaya adelante ya no lo pude grabar amigazo ah bueno aquí viene Mateo miren voy para allá mi amigo llevo las cosas pero no te puedo llevar muestra tu anillo vamos de kinder lo vamos a empeñar miren como anda de bien guapo ayer igualito que el que acaba de terminar graduación ahí dice Mateo bueno pues ahí está Mateo mira aquí está su anillo de graduación lo vamos a ir a empeñar a Coppel saludos Mateo ahora pues bueno pues ahí también lo que ya terminó el kinder bueno pues ahí podemos ahí estamos viendo al pinolillo con el abuelito de Mateo están arreglando las sodas vamos a decir las sodas ya también ya está el sonido por aquí llegó el sonido Fredo saludos al sonido Fredo bueno pues ahí está el sonido Fredo vamos saluda ahí está su abuelito de Mateo bueno pues ya empiezan a llegar a unos invitados bueno pues ya Mateo ya se puso su como le llaman su al fin se cayeron las letras miren ya están llegando los invitados de Mateo pero ya también vienen las lluvias ahorita va a comenzar a caer el agua miren ya empezó la fiesta y aquí está una persona que le gusta tomar cerveza en vaso miren ahí está miren que chulada de panorama miren que chulada de panorama amigazo como se está poniendo el clima miren miren que preciosidad miren que chulada de panorama amigazo ahorita van a comenzar las lluvias otra vez van a llegar ya se sienten unos vientos huracanados amigazo miren que chulada de panorama amigazo Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, yo hasta aquí les voy a dejar el video. Si les agradó, no olviden dejar su like. Recuerden, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Chulada es la lluvia. Chulada. Chulada es la lluvia. Hace olores. Chulada es la lluvia. Mira. Chulada es la lluvia. Chulada es la lluvia. Chulada es la lluvia. Y ya está, ya está. Luzia es poco tiempo. Ya está. Y ya está. Happy birthday. Gracias.